En temas políticos relacionados a Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey, le preguntaron abiertamente si quiere o no ser el candidato presidencial del partido que él representa, Movimiento Ciudadano. Así responde. ¿Quiere ser candidato presidencial de EMC? Mi respuesta es no. No nos olvidemos de que tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público. Hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona. En segundo lugar, porque no quisiera ser yo la persona que divida a una oposición, que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México. No voy a ser artífice de la división de una oposición. Sería irresponsable.